Muchas de las veces realizamos procesos químicos y pasa que el cabello como si se estancara o no creciera o aparentemente tiene esa sensación de que se está trozando por el hecho de que a lo mejor no hemos cuidado propiamente el cabello. Te invito a que conozcas nuestra rutina de extensión y té de qué edad estás, el cual te puede garantizar hasta que te va a ayudar a que tengas esos 4 centímetros íntegros durante ese lapso. Por eso únicamente vamos a tomar una pipeta, generamos una línea en la parte central, una línea en un lateral y otra línea en el siguiente lateral. Vamos a masajear unos cuantos segundos por nuestra yema de los dedos, no se enjuaga. Este producto se va a encargar a que tu crecimiento sea al máximo. Obviamente lo puedes adquirir con nosotros. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!